Muy buenos días, señorita Cristina. A ver, ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, la verdad que esto es una patología bastante complicada, de resorte absolutamente psiquiátrico. Un médico general no controla este tipo de enfermedades. Yo no tengo pacientes que tengan este tipo de patología. Pero, como para poder entender bien qué cosa es la esquizofrenia, este es un trastorno mental grave en el cual nosotros vamos a estar percibiendo la realidad de una manera anormal. Esto se caracteriza muchas veces por alucinaciones, delirios. Y hay que saber que una alucinación es cuando uno percibe una visión, un olor, un sonido, que para uno es real, pero no existe. Así que esto es algo bastante grave, que como digo, lo tiene que ver un psiquiatra sí o sí, y tomar medidas pertinentes porque esta enfermedad puede ser muy invalidante para el diario qué hacer. Y se puede tratar. Aquí hay que hacer psicoterapia intensiva, hay que hacer una farmacoterapia también más o menos fuerte, y es algo bastante delicado. Pero para que se entienda lo que es la esquizofrenia, efectivamente es un problema mental grave, donde nosotros percibimos la realidad de una manera anormal. Eso es. Espero que estén muy bien, señorita. Cuídense mucho y acuérdense de suscribirse a mi canal de YouTube, por favor.